Contigo, siempre tú estás, gloria conmigo por la eternidad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, gloria conmigo por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, por siempre cantaré de tu amor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo, siempre quiero estar, gloria conmigo por la eternidad. ¡Gracias! 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 Nacenme ahora, tengo libertad 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 ¡Gracias! 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 Me apagó, me apagó y todo lo que él besó en mí Me viste a mi casa, me visitaste Disculpe de tu presencia, me olvidaste No quiero que te vayas, no quiero que te vayas De tu parada lo siento para ti Me apagó, me apagó Yo soy una sola vida feliz Me apagó, me apagó Me apagó y todo lo que él besó en mí Me apagó, aleluya Me apagó, me apagó Yo soy una sola vida feliz Yo soy una sola vida feliz Me apagó, me apagó Y todo lo que él besó en mí Me apagó, me apagó Solo quiero estar contigo Una y otra, y otra, y otra vez No importa todo lo que cueste Su presencia vale mucha paz Solo quiero estar contigo Una y otra, y otra, y otra vez No importa todo lo que cueste Su presencia vale mucha paz Solo quiero estar contigo Una y otra, y otra, y otra vez No importa todo lo que cueste Su presencia vale mucha paz Solo quiero estar contigo Una y otra, y otra, y otra vez Una y otra, y otra, y otra vez Una y otra, y otra, y otra vez Una y otra, otra y otra vez Una y otra, otra y otra vez Me amado, me amado Tu sueño es una vida que te di sin ti Me amado, me amado Y todo lo que ves me prepara para ti Me amado, me amado Me amado, me amado Tu sueño es una vida que te di sin ti Me amado, me amado Y todo lo que ves me prepara para ti No me importa todo lo que cueste Su presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra, otra y otra vez No importa todo lo que cueste Su presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra, otra y otra vez Una y otra, otra y otra, otra y otra vez Una 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 y otra, otra y otra vez Y el vuelo que me venía Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió Y el vuelo que me venía Su presencia es mi vida Se rompió Se rompió Se rompió Y el vuelo que me venía Su presencia es mi vida Se rompió Se rompió Se rompió Y el vuelo que me venía Su presencia es mi vida Se rompió 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 Llegó Jesús el que pelea sus batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Y llegó, llegó, llegó Y llegó, llegó, llegó Y 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 llegó